Vamos con Mañanero, ¿acá se cumple bien? Sí, sí, bien. Mi sañero me dice el caballo salvaje. Así me dice el caballo salvaje. ¿Por qué? Porque soy indomable. ¡Aguante Talleres, loco! Mañana hermosa en Córdoba para ver a Talleres frente a Patronato, dos equipos que venían entonados en el torneo. Los protagonistas posaron con la bandera. Es la hora de alentar por el partido del jueves de la selección. Abrazos entre Juan Pablo Cumpido y Cudelca, ambos integradores que se conocen de unión. Antes del inicio, Guiñazú parecía explicarle algo bebelo reinoso, pero con un acorio. De entrada no más, Julián Marchioni va a sacar un zurdazo tremendo, pero muy atento Guido Herrera para mandarle al córner. Al minuto responde el local, otro zurdo, en este caso, Reynoso. Entrega el concejal Bertoli que demostraba estar enchufado seis minutos del primer tiempo y se terminaba el encuentro para Blas Cáceres. Un tirón le impidió al paraguayo Ex Vélez seguir en campo y por eso su bronca, 14 minutos. Primera falta de Guiñazú y el árbitro Rapalini le va a mostrar la amarilla. Por eso el enojo del Cholo que venía de cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado la calentura del volante de 39 años que jugó todo partido acondicionado. A todo esto Kudelka comenzaba a fastidiarse. Sin embargo, su equipo era superior. Otra vez de Velo Reynoso que se perfila. Saca el remate a colocar y el balón que se va cerquita del palo. Kudelka mete a protestar al cuarto árbitro, al asistente, a todos. 37 minutos con algo de fortuna. Juan Ramírez le gana a Lucas Sosa. Se mete en el área y va a sacar el zurdazo. Que contiene muy bien Bertoli el peligro que no cesa. Le queda a Joao Rojas. El disparo del ecuatoriano y saca justo Renzo Vera para desviarla al córner. Parecía que el albia azul abría el marcador en cualquier momento. Se escapa Palacios por derecha. Y al primer golpe de vista parece que hubo falta de Lucas Sosa. Sin embargo, Rapalini no divisa nada. Pumplido que pide amarilla para el hombre de Talleres y por eso Kudelka le reprocha al entrenador de la visita. Y eso casi un ratito estaban a los abrazos. El agarrón en el brazo existe. Da la impresión de que era penal. La última en los hábiles pies de Bebelo. Caño exquisito a Lemus y luego no define bien. Le quiso romper el arco a Bertoli. Algunos con sueño por el horario de las 11. Y nos vamos al complemento. Ocho minutos. Tiro libre de Olaza. Solito Gandolfi. Adentro lo grita el Kempes completo. Pero no. Había posición adelantada del defensor y bien sancionada. Con ustedes el round número uno entre el uruguayo Rivas y Gandolfi. Tremendo codazo no advertido por Rapalini. Pero en un ratito hay más. Once minutos. Anticipo de Juan Ramírez en el primer palo. Y el balón besa el posto izquierdo de Bertoli. Y no hacía pie patronato. Presten atención a Kudelka. El técnico de Talleres hace el uno con el dedo. Para avisarle a sus delanteros que vayan a buscar el primer palo. Este gesto es observado por el árbitro Rapalini. Que lo enfrenta y le dice. Me agotaste la paciencia. Usted afuera. Y Kudelka que no lo podía creer. Le trata de explicar en vano. Justo en esta que no se estaba quejando. Expulsado del DT por el árbitro. La expulsión fue una equivocación. Siempre insistía que vaya al primer palo. Porque no íbamos nunca al primer palo. Y en todas las situaciones de gol primer palo. Y él pensó que yo le estaba pidiendo que le cobre uno. Que yo le decía que me cobre uno. Y desde el túnel el entrenador va a empezar a meter mano en el equipo. Adentro Junior Arias en lugar del Chelo Torres. El cero que no se quebraba. Recibe Sebastián Palacios de espalda. Media vuelta. Zurdazo. Y medio estadio. Grita gol. Pero no. Otra variante. Sale Juan Ramírez. Adentro el chiquitito. Mauro Ortiz. Debut para el ex hombre de Riestra. Round 2. Para arriba Zigandolfi. Y otra vez el uruguayo que le mete un manotazo en la cara. No vio nada el árbitro. Es acortado el defensor Tallarín. Pero atención. 30 minutos de un rechazo del fondo de Patronato. Comienza la jugada de la T de izquierda a derecha con Palacios. Atrás para Guiñazú. Este para Bebelo. Se acerca a Ortiz para engancharse en el juego. Gran para él con Palacios que había comenzado la maniobra. Y asistencia perfecta para Junior Arias. Tomá y Acelo costó pero llegó. Arriba Talleres. Delirio total en el Kempes. Hermoso la verdad. Estupendo movimiento del chiquitito. Picante, escurridizo y ligerito. Mauro Ortiz en su presentación en primera. Ya que venía de jugar en la primera vez. Me tocó concentrar varias veces y no quedar en el banco. Y la verdad que hoy un debut soñado para mí con una asistencia mejor todavía. Y en el festejo el reconocimiento de Arias para Ortiz. Está bueno decirse algo con el que te dio el pase de gol. Porque hoy hagan todo de vos. Pero también hay que darle un poco de perito. Yo lo señalé cuando lo abrazé. Lo señalé. Fue el Nant. Y Fetecate también. Hacía así. No hubo tiempo para más. Flojo partido de patronato que venía de tres victorias seguidas. Ah, Gandolfi terminó en pie. Yo de los árbitros no hablo. Después creo que tenés que decirme vos cuántas faltas hice en todo el partido. Y tenía razón el Cholo. Una sola infracción que le valió la amarilla. Agradecimiento de los jugadores y el pedido de los hinchas. Porque en la próxima fecha se viene el clásico ante Belgrano. ¡El partido es muy fuerte lo que puede ser! ¡El partido es muy fuerte lo que ganada! Dos a cero. Ahí se le acaban todas las palabras a los muchachos. Todas se le van a cagar. ¡Budo se van a quedar! ¡Lleven la luz! ¡Ya van a dos de tres! ¡Hemos jugado al Morumi en el Azteca! ¡Mira si nos vamos a cagar para jugar en ese rulemán, boludo! El primer día que llegué, que estaba en el Yerato, me acuerdo, me veía a la gente y aquí a Anala Belgrano me decía. No te dijeron nada, ni buen venido. ¿Quién me he venido? Bienvenido, nada, aquí a Anala Belgrano. Los momentos lindos, como es jugar un clásico, muchas veces lo tenemos que sufrir. Trato de no vivir esto como debido a muerte. Trato que no sea convulsión. Trato de que sea una pasión. No hay que cambiar nada. Es una derrota que nos ganó bien talleres y listo, a seguir trabajando. El famoso mañanero funciona. Sí, lo tomamos por ese lado. Creo que lo tomamos por ese lado, así que bueno, contento que se ganó. Sí, es un mañanero, tranquilo. Una previa. ¿Imaginaban que iban a entrar del banco? ¿Viste cómo decís? Che, bueno, si entramos los dos, pase el gol. Si el cabón me decía que no, que no querían entrar, no, que pensaba que no iba a entrar. Quédate quieto, que iba a entrar, me va a dar el pase el gol. No pensaba igual que iba a entrar, así que por suerte entré y se la dejé servida. El primer pase el gol se le das a este uruguayo, ¿eh? Eso va a quedar en la historia, en tu historia personal. Sí, está agrandado ahora ahí. Sí, agrandate vos.